Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitido desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy te presentamos 8 preguntas que te harás después de ver la película de los Power Rangers. Te advierto que este video tiene grandes spoilers sobre la película de los Power Rangers. Si aún no la has visto, entonces toma tus precauciones a partir de este momento y velo bajo tu propia responsabilidad. Durante la escena postcréditos de la película, vemos a un profesor del Instituto de Angel Group tomando lista de los alumnos castigados. Y ahí es donde escuchamos el nombre de Tommy Oliver. Todos aquellos que sean fans de la serie original de The Mighty Morphin Power Rangers, sabemos que se trata de Ranger Verde, que es uno de los personajes más icónicos de todos los Power Rangers. Además, esta escena postcréditos establece la posibilidad de que continuemos con la historia de Green with Evil, que es uno de los arcos de historia más increíbles de toda la serie. Básicamente, esta miniserie de 5 capítulos de la serie original nos introduce al personaje de Tommy como un nuevo estudiante de Angel Group con un impresionante talento para las artes marciales. Debido a esto, Rita decide lavarle el cerebro para que éste destruya a los Power Rangers, otorgándole los poderes de Ranger Verde. Eventualmente, nuestros héroes lo derrotan y rompen el hechizo de Rita y, obviamente, lo perdonan y lo invitan a formar parte del equipo. Cabe señalar que a lo largo de la vasta mitología de la serie, Tommy también ha obtenido el manto de Ranger blanco, rojo y negro. Como dato adicional, cito la respuesta de Dean Israelit respecto a que si esta escena podía tomarse como una confirmación de que Tommy aparecerá en la secuela. El director de la película dijo lo siguiente, que él realmente desea que las próximas películas en la franquicia lo incluyan, porque cree que es algo que los fans realmente van a disfrutar, incluyendo aquellos que no sean tan fans, ya que Tommy es un personaje increíble. Y aseguró que desea seguir adelante con esta idea. También reveló el verdadero significado de esta escena post-créditos, afirmando que lo que trata de sugerir es que, aunque estos adolescentes tienen actitud, Tommy tiene mucha más. Desafortunadamente, la escena después de créditos no nos muestra a Tommy, así que no sabemos quién va a ocupar su lugar, cuál va a ser el actor que le va a dar vida a este personaje. Sin embargo, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el actor que le da vida a Ranger Rojo dijo que él y los otros actores quieren que Tommy sea mujer para darle un equilibrio al desequilibrio de género de la película. Obviamente, la escena post-créditos de Tommy hace referencia al género masculino, pero con esta petición y tomando en cuenta la diversidad y el reflejo realista que esta película ha tomado de nuestra sociedad actual, pues esta posibilidad queda abierta. Recordemos que esta película es como una versión actualizada de la franquicia y de primera entrada ya corrigió la polémica racista de la serie original. La película de los Power Rangers cuenta con los cameos de Amy Jo Johnson y Jason David Frank. Esto sucede al final de la pelea cuando los ciudadanos de Angel Group echan un vistazo a la victoria de los héroes. Ellos son Kimberly Hart y Tommy Oliver. Cabe señalar que hasta la fecha son dos de los miembros más queridos y reconocidos en la mitología de la serie. Realmente el cameo de Amy Jo Johnson y Jason David Frank es solamente un cameo, una agradable referencia a la serie original. Sin embargo, muchos fans han considerado su aparición como algo más. Recordemos que Tommy y Kimberly comenzaron un romance poco después de que Tommy se uniera al equipo, pero eventualmente terminaron su relación con una carta donde ella afirmaba que había encontrado a su alma gemela en otra persona. Gracias a la nueva película, los fans tienen una razón para pensar que su relación sí tuvo un final mucho más feliz. Respecto a esto, el medio de Entertainment Tonight le pregunta en la alfombra roja a la actriz Amy Jo si esto significa que Tommy y Kimberly terminaron juntos. A lo que ella responde, pues posiblemente en algún momento de su vida adulta ellos terminaron juntos echando a perder sus matrimonios. Después sonríe y dice esto es una broma, realmente no sé qué fue lo que pasó con ellos. Este comentario tiene mayor relevancia dentro del fandom ya que tengo entendido que a muchos fans les gustaría ignorar el hecho de que Tommy finalmente se casó con Cat Hillard, la segunda Ranger Rosa. Cuando menos así lo muestra una mirada al futuro del personaje en un capítulo que lleva como título A Season to Remember, que esencialmente es un especial de Navidad, pero en este episodio se muestra una historia futura donde Tommy y Cat se casaron y su nieto adolescente se ha convertido en un Power Ranger. De igual forma, el director de la película confirmó que el cameo de Jason David Frank no significa que él vaya a retomar a su personaje como Tommy o Ranger Verde, simplemente que él desea que otros actores de la serie original estén haciendo este tipo de cameos dentro de las películas. Esta adaptación está haciendo un montón de cambios a la mitología de la serie. Entre los más notables es la revelación de que Rita Repulsa y Zordon fueron Rangers hace más de 65 millones de años. La información que nos da la película no deja muy en claro si ellos ganaron sus poderes o fueron reclutados, pero esta nueva adaptación nos da un origen más emocional a su rivalidad, ya que los dos eran amigos o cuando menos compañeros antes de que Rita se uniera al lado oscuro, lo que ocasionó una lucha entre ellos que culminó con la muerte de los demás Rangers, el estado catatónico de Rita y obviamente la transformación de Zordon en un estado de energía. Al comparar esto con la serie, realmente no se conocen canónicamente los detalles del origen de Zordon, ni tampoco de su surgimiento como un defensor del bien, pero investigando un poco encontré que al parecer años atrás Rita Repulsa trató de conquistar muchos mundos a lo largo del universo. Entonces, un día ella y Zordon comenzaron una guerra que se extendió por miles de años a través de incontables planetas. Muchos de los guerreros de Zordon perecieron en las continuas batallas. En algún momento durante el conflicto, Rita empezó a servirle a Lord Zed, quien le asignó conquistar la Tierra. Durante este periodo, Zordon descubrió las cinco monedas de poder. De igual forma, Rita adquirió la sexta moneda de poder que incluía a la Daga Dragón y al Dragon Sword. En los últimos días de la guerra, cuando Zordon se acercaba a la victoria, Rita lo engaña con una oferta de paz y lo destierra a un lugar fuera del tiempo ordinario. La película se toma grandes libertades, sobre todo con el personaje de Rita Repulsa, que en esta versión permanece miles de millones de años en el fondo del mar, hasta que los pescadores de Angel Group la descubren y la reviven. Dentro de la serie original, ella es liberada accidentalmente de su prisión espacial por un par de astronautas y entonces ella decide hacer la luna a su propia casa. Por otra parte, Zordon explica que cada planeta con vida en el universo tiene un cristal CEO, enterrado en lo más profundo de su corteza, y que si cae en las manos inadecuadas, le dará al portador el poder de crear o destruir planetas enteros. Tengo que resaltar que esta adaptación hace algunos cambios a la mitología del cristal, ya que en este universo cinematográfico tiene la capacidad de destruir mundos. Pero en la serie de televisión, este cristal fue utilizado para invocar nuevos poderes para que los Rangers pudieran enfrentarse a nuevas amenazas. Esencialmente, el cristal reemplazó a las monedas de poder. Así que este elemento podría modificar a futuras secuelas para presentar los nuevos trajes, vehículos y poderes de los Power Rangers. Por otra parte, en la película hay una fuerte insinuación de que Jason y Kimberly iban a tener una relación de pareja. Recordemos que a uno de los trailers los muestra besándose, detalle que fue eliminado de la película. Respecto a esto, el director Dean Israelit reveló a IW que la razón por la cual se omitió este beso fue porque no le gustó a nadie durante las proyecciones de prueba. El beso originalmente sería cuando Kimberly sube al cuarto de Jason para confesar su pasado de cyberbullying, pero los espectadores consideraron que la sinceridad del momento era opacada por el beso y eso no permitía que Kimberly encontrara una especie de paz con sus acciones. Como dato adicional, quiero comentarte que muchos fans han especulado que los productores en la serie original estaban planeando un romance entre Jason y Kimberly antes de que Tommy apareciera, lo cual tiene mucho sentido porque el creador del programa no sabía que en futuros episodios iban a agregar a un Ranger verde. Por el momento solamente se ha revelado que dejaron afuera más referencias al canon de los Power Rangers, que había más escenas con Zordon y Alpha, que conocíamos mejor el interior de la nave y que los muchachos tenían más diálogo, sobre todo en esa escena de la fogata, donde seguían expresando quiénes eran y contra quiénes luchaban y obviamente el beso entre Jason y Kimberly. Por otra parte, el director de la cinta admitió que en un momento jugó con la idea de incluir a Lord Zed en la película, pero que sintió que sería demasiado para ella y prefirió guardarlo para futuras secuelas. El actor Bryan Cranston es un gran easter egg, ya que cuando era joven, él prestó su voz para darle vida a un par de monstruos en la serie de televisión. De hecho, el Ranger azul Billy Cranston es un homenaje a él. El logotipo de Angel Group High en la película es el mismo que se utiliza en la serie. De hecho, Angel Group no es la única ciudad de la serie original a la cual se hace referencia en la película. El padre de Jason menciona que Angel Group está entre Mariner Bay y Ripsight, las cuales son referencias a las series de Life Speed, Rescue y Dino Thunder. Además, dentro de las señales de tránsito se pueden leer los nombres de Amber Beach y Silver Hill, que son ciudades de Dino Charge y Time Force. También en el cuarto de Trini, durante la pelea con Rita, se pueden ver algunas figuras de acción de los villanos Fincer y Squat. También Trini lleva una camisa que dice 1973. Ese es el año en el que nació la actriz Toy Trank, que originalmente interpretó a Trini en la serie original de televisión. De hecho, el guionista de la película, John Gatins, asegura que la mayor cantidad de referencias se encuentran en las habitaciones de los chicos. Al final de la película, cuando vemos al Megazor golpear a Rita, que la manda hasta el espacio y se congela y lentamente la vemos flotar rumbo hacia la luna. Obviamente, esto es una referencia hacia el castillo lunar o su base de donde va a planear sus futuras peleas con los Power Rangers. También escuchamos la típica o clásica frase de It's Morphing Time. Y obviamente, las tres reglas de estos héroes son exactamente las mismas que en la serie original. La primera de ellas es que nunca usen su poder para fin personal. La segunda es que no peleen de más a menos de que Rita los fuerce. Y por último, que mantengan en secreto su identidad. Nadie puede saber que son los Power Rangers. Esto se recita casi de manera idéntica en la película, excepto que no hay mención de Rita. Esto se generalizó con la palabra oponente. También el Cristal Cio es una referencia a la serie de los Power Rangers Cio. Como lo mencioné anteriormente, es la nueva fuente de poder de estos héroes. Otro homenaje a la serie sucede durante la gran batalla contra Goldar, que incluye la aparición de todos los Shorts con el clásico tema musical de la serie. Obviamente, la creación del Megasort y las palabras de Rita cuando dice ¡Haz que Goldar crezca! Pues es algo muy clásico de la serie. Esta línea siempre se utilizaba cada semana cuando Rita quería aumentar el tamaño de sus monstruos. El ejército de soldados de roca y tierra son la evolución natural del ejército o patrulla de masilla de Rita. Y por último, los cameos del Ranger rosa y verde y claro, obviamente, la mención de Tommy Oliver en la escena después de créditos. Respecto a si habrá una secuela, la respuesta es sí. Lion Gates quiere hacer más películas. De hecho, tienen preparado un arco de seis películas, así que por lo menos habrá cinco más. Claro, todo va a depender del éxito o fracaso de esta primera parte. Pero mientras esto sucede, te comparto que a partir del 29 de marzo estará disponible la novela gráfica de 96 páginas de los Power Rangers Aftershock publicada por Boom Studios en asociación con Savant Brands que nos mostrará la primera aventura de estos héroes después de la conclusión de la película. En base a todo lo que se ha descubierto hasta este momento, podemos especular que la secuela definitivamente va a incluir el surgimiento de un nuevo Ranger verde y definitivamente va a ser Tommy Oliver. También podríamos ver el regreso de Rita Repulsa junto a Lord Zed, la creación de nuevo Zord y otra posibilidad sería el debut cinematográfico de Bulk y Skull, que son los abusadores y los bullies de Angel Group High. Estas tan solo son algunas posibles respuestas a estas preguntas. Yo sé que al igual que yo eres un verdadero fan y posiblemente tengas tus propias teorías o quieras agregar algo a las respuestas que he mencionado. Siéntete en confianza y hazlo a través de los comentarios. Y si acabas de descubrir este canal, te comento que nosotros realmente nos especializamos en dar resúmenes informativos con las mejores noticias semanales de la cultura pop del cine y la televisión. Así que si esta es la primera vez que ves a Tube Radio, suscríbete a este canal porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Recuerda, la mejor manera en que nos puedes ayudar es suscribiéndote al canal. Si ya lo hiciste, acciona las notificaciones para que YouTube te avise en el momento que subimos videos. No olvides ver nuestros videos recomendados. Nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a nuestra escena después de créditos. Yo sé que este video no tiene créditos, pero bueno, se entiende que es al final del video. Y es algo especial porque estas preguntas nunca las hacemos en estos videos, pero teníamos que preguntarle algo muy importante a nuestro gran oráculo. Oh, gran oráculo que ves más allá del evidente. ¿Tommy Oliver será mujer en las próximas secuelas de los Power Rangers? Y la respuesta de nuestro gran oráculo es... No puedo predecir en este momento. Las cosas son inciertas en el futuro de Tommy Oliver. Y recuerda que nuestro gran oráculo, la gran bola 8, nunca, nunca se equivoca.